Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información. Habría sido asesinada la hermana de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, Karen Lisbeth. Esto en una boda que se realizaba en la comunidad de Pelavacas el pasado sábado, según difunden medios de comunicación locales y nacionales. Entre estas versiones también se señala que la Fiscalía General del Estado no tiene registro de este hecho. Los hechos ocurrieron el pasado sábado alrededor de las 2 de la tarde en el Templo de Nuestra Señora de la Luz, en la comunidad antes mencionada, hasta donde llegó un grupo armado que abrió fuego y, de acuerdo con varias versiones, hubo entre dos y cuatro personas heridas, así como una más fallecida y dos que fueron privadas de su libertad. Los operativos de alcoholímetro para detener a conductores en estado de ebriedad están suspendidos durante toda la temporada de la Feria Estatal de León, así lo confirmó el titular de Tránsito Municipal, Mario Maciel García. En tanto, están trabajando de manera rotativa con un alcoholímetro en el puesto de mando del Estadio León, donde se detuvieron ya a tres personas en estado de ebriedad durante este primer fin de semana. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha procesado del 2017 al 2019 por acoso sexual, laboral o atentar contra el derecho a un ambiente laboral libre de violencia. De estas, se han emitido nueve recomendaciones semanadas de tres casos concretos. El caso más relevante fue el iniciado contra el director de Servicios Generales de la Presidencia Municipal de Irapuato, quien fue denunciado por acoso y hostigamiento sexual bajo el expediente 032-17-B. La investigación se realizó el 8 de febrero de 2017 y resultaron tres recomendaciones aceptadas y cumplidas, además de una recomendación aceptada y hasta el momento una pendiente de cumplimiento. Continúa pendiente de todo nuestro contenido en Zona Franca y a través de nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.